¿Cómo es la situación de la ley que va a la dependencia? Pues hoy hemos reunido el Grupo Confederal de Unidos Podemos en Comun Podem en Marea al Consejo General de Educadores y Educadoras Sociales, al de Psicólogos y Psicólogas, a la Marea Naranja, que es la marea que se organizaba en los servicios sociales para reivindicar no solo sus condiciones de trabajo, sino el derecho a un acceso a los servicios sociales y al Consejo General de Trabajo Social. El objeto era sentarles a todos en una mesa, crear un espacio de trabajo donde el primer punto de arranque es evaluación de cómo se encuentran los servicios sociales en este momento y sobre todo qué situación se queda con la falta de financiación que está dedicando el Estado vía presupuestos generales. Este año se cumplen los 30 años del Plan Concertado de Prestaciones Básicas que es la financiación que el Estado tiene que dotar a las administraciones locales y a las comunidades autónomas para que puedan atender a toda la ciudadanía y sobre todo para dar un poco de oxígeno a las administraciones locales que son las propias de los servicios sociales y vemos que cada POC, cada año, cada año que van pasando los presupuestos generales menos están destinando a los servicios sociales. Creo que era necesario que las propias profesionales de los servicios sociales sean las que pongan encima de la mesa la dramática situación que viven los servicios sociales y el paulatino desmantelamiento en silencio que se está haciendo de ello. Ellas lo plantean desde una visión que no simplemente son sus puestos de trabajo y sus condiciones de trabajo y asumen que están en una situación crítica sino que están viendo cómo no pueden dar atención a la ciudadanía con listas de espera como la que están teniendo y cómo se está teniendo una falta de visión de la importancia que son los servicios sociales en nuestro modelo social que se supone que tenemos.